¿Qué les parece mis amigos? Como dice, Avanzada Nacional, unidos con Marcelo Ebrard y me da mucho gusto hacerlo público lo que soy, lo que hago yo sé que uno desde el pueblo de Calabozo me da mucho gusto hacerme decirlo como soy el hecho de yo estar en Avanzada Nacional, unidos con Marcelo Ebrard, es su servidor yo fui a México cuando inició Avanzada Nacional unidos con Marcelo Ebrard y me da mucho gusto el haberlo hecho y me da tristeza a la vez en el mes de septiembre, créanmelo el hecho de no haber tenido dinero para ir a Zagatecas con la candidata de Morena pues no tengo dinero, no he tenido dinero para ir, créanmelo que yo lo hago público lo que soy y lo que hago, de verdad, me da mucho gusto y ahora yo lo voy a hacer público también, pues ustedes saben que yo provengo de Villanueva, Zagatecas a la edad de 12 años llegamos a Aguascalientes hace 52 años tengo 64 años y me da mucho gusto ser como soy yo nomás les voy a decir una cosa los problemas que están pasando en Zagatecas es porque no están unidos con Morena, únanse yo les digo a todas las personas de Villanueva, Zagatecas y de todos los municipios de Villanueva, Zagatecas no voten por ningún personaje, candidatas o candidatos de otros partidos no voten por ellos, únanse únanse en Morena para que no haya problemas el hecho de que haya problemas en Villanueva, Zagatecas es precisamente por los conflictos de los demás personajes políticos de otros partidos únanse en Morena, el hecho de que tengamos a Monreal como gobernador es un gobernador maravilloso mis amigos únanse, únanse en Villanueva, Zagatecas todos los municipios en apoyo con Morena y les aseguro que esto va a cambiar se acaban los problemas mis amigos voten por ellos si alguien sabe hacer las cosas positivas soy temor de la voz del proyecto de Villanueva, Zagatecas me da mucho gusto que tengamos el presidente municipal que está en Villanueva, Zagatecas pertenece a Morena y me da mucho gusto y yo se los digo todas las personas que anden de candidatos de otros partidos políticos en Villanueva y en los municipios no voten por ellos sea quien sea no voten por ellos voten por Morena únanse únanse porque si votan por otros partidos por otros personajes políticos hay problemas hay problemas hay problemas y si quieren evitarse problemas personalmente voten por Morena voten por los personajes maravillosos tenemos un gobernador maravilloso Monreal la verdad me da mucho gusto que lo tengamos como gobernador a mi me da mucho gusto yo soy quien no le pregunto la voz yo lo hago público lo que soy como ha sido siempre el hecho de que yo no haya sido candidato a la presidencia municipal aquí en Aguascalientes ah porque resulta que a los partidos políticos no les interese para no ganar yo ganar yo ganar yo ganar la presidencia municipal en Aguascalientes y esto cambia esto cambia en Aguascalientes yo no robo a las personas por la cuestión del agua yo no yo no tengo millones de pesos para robarlos para perjudicarlos yo no lo hago yo lo hago en apoyo entonces me voy a decir algo por alguien mi fe con Dios con San Juan hasta Dios la Virgen de Guaduco y todos los santos son un grande gracias a Dios por la vida que tengo y acuérdense todas las personas de Villanueva, Zacatecas y todos los municipios no voten por los demás partidos evítense problemas voten por Morena únanse voten por Morena no voten por nadie más que no sean diputados locales ni federales no, que sean todos de Morena mis amigos únanse el hecho de que tengamos a Murriar como gobernador es un personaje maravilloso yo le hago público lo que soy, lo que hago cuando ganó la gobernadora ser gobernador en Zacatecas yo estuve presente con él a los poquitos días estuve presente con él fui saludable me da mucho gusto créanmelo es algo maravilloso como gobernador que tenemos si alguien los conoce soy yo yo soy tribunal de Proyecto La Voz y me da mucho gusto hacerlo público lo que hago y lo que soy yo no soy de Proyecto La Voz acuérdense Villanueva, Zacatecas y todos los municipios voten por Morena no voten por nadie más porque si votan por personas de otros partidos hay problemas políticos hay problemas políticos evítense problemas no voten por nadie no se dejen engañar yo no voy a ir de Proyecto La Voz si alguien conoce Zacatecas o municipios soy su servidor yo no voy a ir de Proyecto La Voz yo no voy a ir de Proyecto La Voz yo no voy a ir de Proyecto La Voz yo no voy a ir de Proyecto La Voz yo no voy a ir de Proyecto La Voz yo no voy a ir de Proyecto La Voz